Allá le gusta el alcohol, salirse a divertir Le gustan las parrandas, eso la hace feliz Le gustan los corridos de gente mafiosa Que hablen de droga como me gusta a mí Le gustan los bailes, amanecer tomando Y no le pegue el sueño, ustedes saben por qué Y yo la quiero tanto, tanto, tanto que imagino Que para mí no hay maldicio que amar a esa mujer Ella nació para mí Va a ponernos bien locos Pa' gozarte lo bueno Somos locos los dos Un cuarto y botellas, una noche llena Lo que necesito para sentirme feliz Es esa adrenalina que corre por mis venas Se acelera la sangre y está juntito a mí Ella nació para mí Pa' ponernos bien locos Pa' gozar de lo bueno Se acelera la sangre y está juntito a mí Se acelera la sangre y está juntito a mí La sangre y está juntito a mí La sangre y está juntito a mí